Sobre de icono asegurado, 88 más, medio, Prime o World Cup Iba a dejárselo a Frank Luque que estaba en directo, pero he visto que ha sacado un Berkan, he sacado un Zooker Digo, imposible dejarle el icono porque vaya Vamos a abrir este sobrecito de la tienda A ver que toca, a ver si nos sale... A ver si nos salía un Toti más o menos así... Buenecillo Esta carta es utilizable, es revulsivo, es suplente, a mi me mola tío Es muy barata y la verdad que está bien Es intransferible, recordad, vamos a tener uno de los tres Toti cedidos, a ver quién toca Militao, Bandai, Courtois Militao yo creo que va a ser el mejor defensa del juego Pero es que Bandai, voy a probar Bandai tío, es que Bandai tiene esa cosita especial Y vamos a ver el equipo, ¿vale? A ver lo que me puede tocar, que sea útil, que sea utilizable Ya sabéis que te puedo tocar un jugador top, pero puedes tener uno más top todavía Así que bueno, vamos a verlo Esta es mi plantilla, por cierto, este fin de semana me han insultado a veces tío En el FUT Champions, es increíble, eh La gripación de la gente con el tema Toti Tenéis el vídeo también del resultado y la recompensa en el canal Y esta es mi plantilla, ¿vale? El último que me salió fue Cafú Y tiene que tocar algo bastante tocho para poder utilizarlo Me iba a hacer Pogba, pero creo que no tiene mucho sitio en el equipo Aquí ya con Matao Vieira Me gustaría pillarme a Modric Creo que no tiene mucho hueco ese Pogba Y además tiene algunas cosillas que no me termina de gustar ese poco, ¿vale? Algunas cosillas, no sé Tiene... Algunas stats... No sé, tiene que ser bueno, pero... Como para medio millón, estando por ahí Mbappé, que viene ya del mes y tal Complica ello Por cierto, está sobre de 10 monedas en tienda, ¿eh? Y este que lo vamos a abrir el viernes Ya sabéis, el viernes al equipo Toti completo Y sale también el jugador número 12 Así que bueno, vamos a darle al icono Tiene que tocar algo bastante top para poder meterlo en el equipo La gente me pregunta, ¿es rentable hacer el icono? Siempre es rentable Yo creo que es lo mejor del juego Porque te puede tocar una carta de 9 millones como Ronaldo Nazario Te puede tocar un Ronaldinho Prime O te puede tocar una carta mala que no va a utilizar Pero esa posibilidad de conseguir una carta de 6 o 7 millones En muy poco sobra lo tenemos Así que vamos con el ritual y le damos en 3 2 1 Huele a Holanda, ¿no? ¿Holanda? ¿Holandés? ¡Ojo! Carta de la nueva Me creía que era del Mundial, tío Icono de la Copa Mundial Bueno, del Mundial es Pero bueno Ya tengo el 87 Es bastante bueno Es mejor que Excel de 87 Tiene más ritmo Tiene algunas cositas Así que está bien ¿Es bueno y usable? Sí ¿Lo voy a usar? No Porque primero Resistencia 77 Asqueroso Velocidad 75 Hay más o menos de igual Porque un central A menos de 80 La verdad que es bastante mierda Hay que decirlo Pero Teniendo a King Pembe Centurión Y teniendo a Ramos La verdad que no Se queda en una media realmente Se queda en una media De hecho tengo El Baby Que creo que es mejor Vamos a verlo Esto aquí no tengo ninguno Y aquí tengo a Canavaro Que es mejor Es bastante mejor que el otro La verdad Es bastante Bastante mejor que el otro Así que nada Bastante F Yo creo que es muy F Muy muy F Pero Esto lo vamos a arreglar Con un sobre Vámonos Al sobre de jugadores Único Y me voy a tocar Militao Me va a tocar Militao Así te lo digo Te lo digo ya Pero el de oro ¿No? Ojo Lucecitas arriba Francés Palpitaciones Pero no Bueno El escudo del Betty Nada De momento Están bastante en el fe Yo lo sobre Con el tema de las mejoras Y tal Es complicado Estamos en un par de días Que es complicado Que nos salgan cositas guapas En temas sobres Pero bueno No ha rentado En este caso Ya hacía tiempo Que me estaban tocando Bastantes cositas buenas Eusebio Yair Siño Cafú Me ha tocado uno malo De los últimos 4 o 5 iconos Está bien Está bien La media compensa Así que nada F este icono Y si te lo has hecho Por mí tú Lo que te ha salido Porque era repetible ¿Vale? Se podía hacer dos veces Yo me lo hice dos veces Una Cafú Y otra Canavaro Así que nada Un abrazo Chao Chao